El dolor de Bélgica es también el dolor de España y el dolor de Bruselas es el dolor de toda Europa. Con estas palabras los reyes han rendido homenaje a las víctimas de los atentados de Bruselas. Vestidos de luto y con una expresión seria, don Felipe y doña Leticia han acudido a la residencia del embajador belga en España para firmar en el libro de condolencias. Tras la firma mantuvieron una conversación en la que don Felipe expresó al embajador su condena y repulsa más firme ante estos atentados terroristas. Otras autoridades como el ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, han querido mostrar también su apoyo al pueblo belga. Al igual que otros ciudadanos anónimos que se han acercado a depositar flores y velas a la sede diplomática donde la bandera ondea a media hasta.